Juanma Rodríguez elimina este vergonzoso tuit sobre los heridos del 1-0 y Gerard Pique Por Ana Tormo. 2 de octubre de 2017, 13-11. El colaborador del chiringuito de jugones y marca Juanma Rodríguez se vio obligado ayer a borrar dos tuits sobre Gerard Pique y el 1-0. El primero, el que más polémica generó en redes sociales, decía explícitamente que la culpa de la violencia en Cataluña la tiene el gobierno golpista de Puigdemont y el jugador del Barça. . Aunque el tuit ya no se puede encontrar en la cuenta de Rodríguez, varios tuiteros compartieron la captura de pantalla para denunciar sus palabras. . Juanma Rodríguez elimina este vergonzoso tuit sobre los heridos del 1-0 y Gerard Pique, Urbana. .